No sé bien qué haces aquí No esperaba que vieras Hasta la empresa A punto estuve de saltar Y estrellarme en las aceras No esperaba estar así Esto es propiedad Y es que aquel congelador Cargaba tu calor Se ha convertido en mi casa Me saltaba la torera Mis defectos Sobrevivo a las virtudes Que tenía junto a ti Antepondo soledad Estar contigo Y si tengo que apostar Luego por ti No me estás en papel mojado Alimentando hasta oleras Bebimos mi nombre reinado Y dejamos una del dolor De la alegría No sé bien lo que hago aquí Hoy Disfruto bajo el agua Se creó en el congelador Me ha alojado en el calor Que me ofrecen tus palabras Aquel día No he importado en tus defectos Mis virtudes Lo mejor Que nos podía suceder Antes puse Tu llamada Estar conmigo Y en el fondo No había nadie Que perder Mesas en papel mojado Alimentando hasta oleras Bebimos vino envenenado y dejamos sin arreglo de arena Que mesas en papel mojado, alimentando esta obrera Bebimos vino envenenado y dejamos sin arreglo de arena Bebimos vino envenenado y dejamos sin arreglo de arena Bebimos vino envenenado y dejamos sin arreglo de arena Bebimos vino envenenado y dejamos sin arreglo de arena ¡Gracias!